Las nuevas chicas o chicos que están ahora haciendo drags son muy talentosos, este, y nos hemos puesto a platicar nosotras que si ellas hubieran estado nuestra temporada, o sea, nosotros hubiéramos estado aniquiladas, porque ellos traen unas ideas bien padres y traen este, pues vaya, esta nueva generación, ¿no? Ya traen el chip, ¿eh? Total, total, o sea, ya nacen con el teléfono en la mano y todo, este, y yo que soy la tía de todos, o sea, básicamente así, ay, ¿cómo le hago para subir esta historia? Y luego, ay tía, pues así y así, te digo, entonces estos niños vienen con unas propuestas increíbles, vienen con unos maquillajes increíbles, o sea, nosotros al principio parecíamos pandas el día de muertos, así todas manchadas y todo, y llegan estos niños ya con el súper maquillaje, la producción, las pelucas enormes y así, y ya, ¿cómo le hicieron? Si es su primera vez, la primera vez de todas nos veíamos horrendas, ¿por qué? Pues porque para empezar a iniciar a hacer esto, o iniciar en el drag, es carísimo, es súper, súper carísimo. Sí, me imagino. Por ejemplo, por poner un dato, ¿tú sabes cuánto tienes invertido en pelucas ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí. Aproximadamente tengo como unas 10 pelucas, más las que ya no uso, ¿verdad? ¿De cabello natural? De cabello natural, no, ¿sabes qué? No, no son mis favoritas. Ok, ¿por qué? Porque se va a tener mucho para peinar. Ok. Entonces, estas, por ejemplo, que son sintéticas con calor o con vapor, quedan preciosísimas. ¿Digas que no lo vale tener pelucas de cabello natural o no es necesario? Sí vale para quien lo, para quien la sepa manejar. Por ejemplo, tenemos, tengo hermanas aquí y sobrinas que son buenísimas con el cabello natural y las peinan y las hacen y todo. Yo jamás en la vida, la única vez que quise peinar una me quedó así como súper esponjada. Entonces, ya platico con alguien que sabe de esto, me dice, no, es que tienen ciertos cuidados, bla, 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 pero no. En algún momento quizá me compre alguna, pero ahorita yo prefiero así las, o que tienen mitad humano y mitad sintético. Ok. Y aproximadamente tendré como que como unos nueve, diez mil en... En puras pelucas. En pelucas. Ok. Y más aparte de los vestuarios. Sí, sí, claro. Que una dice, ay, voy a salir sencillita. Pues sí, pero pues más sencillita que quieras salir, ya te costó 700 pesos. ¿Quién le dice así? O sea, ya te costó 700 pesos el vestidito sencillo. Tengo un amigo que se llama Sammy, él por mucho tiempo ha sido mi diseñador, él siempre me cose. Entonces le digo, es que quiero algo sencillito, ándale. Y siempre me contesta, tienes atrofiada la idea de sencillo. Entonces, siempre salir en cualquier drago, o sea, 700 pesos el vestidito que te vas a poner, si es que no lo compras. O también, pues ya compras ropa de mujer, es carísimo también. Pero pues ya no estamos contando los tacones que ya tienes, las pelucas que ya tienes, los pupilentes que ya tienes, el maquillaje que ya tienes, que de una, de un tiempo acá la industria del maquillaje que se hizo más evidente, más, más famosa, o más, ¿cómo decirlo? Más necesaria, porque ahora ya no nada más las mujeres se maquillan, la mayoría de la gente se maquilla. Sí. Entonces ya se hizo más necesaria y los precios a veces son excesivos. Entonces, iniciar en el drag es bastante caro la primera vez. Y yo veo llegar estos niños que ya llegan con sus súper pelucas peinadísimas y el vestuario bordado así de 500 horas de alta costura. Con patrocinadores. Total, te lo juro. O sea, sí, 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 ha pasado que llegan y no sé qué. Los empresarios completamente. Sí, total. Y los niños traen este chip ya de que se avientan todo y muy freelancers y toda esta onda. Y me gusta mucho verlos, ¿no? Yo soy de otra generación afortunada y desafortunadamente. Yo soy de la generación en que viví el cambio de lo digital a lo... De lo análogo a lo digital, perdón. Entonces, pues me sorprende muchísimo. Yo a su edad, como les decía, de repente jugando con ellos, digo, no, hombre, sobrino, yo a su edad todavía me comía los mocos. O sea, ni me pasaba por acá hacer lo que hago hoy o ni me pasaba por acá las ideas que tienen ustedes. Y los veo y los veo bien entregados y sobre todo es gente que le gusta. Personas que lo disfrutan y que sí lo ven como una parte de hacerla... De hacerla la primera o la principal fuente de ingresos que tienen ellos. Ok, sí lo ven como un trabajo. Como un trabajo. Como una inversión a futuro. Sí, total. Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Fíjate que me llama la atención porque eso se ve en todas las disciplinas. A lo mejor me veo muy heterosexual trayéndolo a lo que conozco, pero... Uy, no, ya bien FIFA, ya me voy. Es muy común... No te creo. No, sí. De hecho, sí. Es muy común, por ejemplo, en los deportes, comparar a los mejores deportistas actuales con los mejores deportistas de otras épocas. Sí, total. Y pues es completamente diferente porque el deporte ha avanzado mucho, se ha especializado demasiado, la ciencia ha avanzado junto con el deporte, entonces las condiciones actuales son mucho, mucho más competitivas y destacar se vuelve mucho más complejo comparado con las generaciones anteriores. Sin embargo, eso no quita el valor de que una persona haya triunfeado en cierta época con las cosas que tenía a su alcance, ¿no? Con las herramientas total. Y ahorita con el drag, pues es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ahorita hasta la misma referencia que tienes para hacer drag, ya tienes un montón de imágenes visuales, de contenidos, de experiencias, de conversaciones incluso, de cómo llevan algunas personas pues su vida a través del drag. Y eso alimenta a las nuevas generaciones, me imagino yo, que por eso se ve ese contrastote de que a lo mejor tú no tenías tantas referencias para expresar algo y tú lo fuiste descubriendo así un poco empíricamente de boca en boca o así. Ajá. Y esas personas pues ya tienen toda la mano, ¿no? O sea, no batallan mucho al encontrar cómo lograr algo que quieren lograr. Sí, sí, total. Mira, yo te hablo desde mi experiencia, por ejemplo, cuando estaba dentro de la competencia de este Drag Bessie. Ok. Todas las niñas eran menores que yo. Entonces, yo decía, yo de verdad iba a participar porque se hacía todos los viernes. Entonces, yo todos los viernes iba con esta idea. Me llevaba mi vestuarito y así. Yo soy artista plástico. Entonces, pues yo me hacía mis vestuaritos de papel, así cositas, ¿no? ¿Cómo accesorios? No, mis vestuarios. Ah, el vestuario completo era... De papel, algunos de papel para poderlo romper y hacer el show, este... Ok. Nosotros le llamamos hechizar, ¿no? Hechizar el papel crepe para que aparezca un vestido de noche y de repente nadie lo había anotado que era de papel y luego lo arrancas y abajo traes otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, yo siempre iba con estas herramientas que tengo yo. Trabajaba con lo que yo tenía a la mano, como dices tú. Y llegaba y siempre todas las noches era... Ya estoy aquí. Este... No era lo que yo... Ser Drag no era lo que yo quería ser o no estaba en mi mente serlo, en mis propósitos. Decía, bueno, yo estoy jugando. Esta noche... Es mi última noche. O sea, esta noche me van a sacar.